Especies de, de alguna manera, de cuadros para la eternidad de los nombres de cada uno de los que formaban parte de ese avión. Y como nos dijo una persona que trabaja de voluntaria, de alguna manera el hecho de que estas tacas estén unidas demuestra que ellos funcionaron como un todo, que mostraron la unidad de ellos en ese momento y que ese es el mensaje que dejan al país. Es todo por mi parte. Regreso con ustedes.